La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales en Chile, los graves disturbios en algunas manifestaciones y expresó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos. La comisión señaló que en un monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en este país sudamericano ha recibido información de hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante las detenciones en el contexto de las manifestaciones. En respuesta a estos graves hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió instalar una sala de situación de coordinación y respuesta oportuna e integrada con el objetivo de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Chile, anunció el organismo en un comunicado. Citó que el presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró de manera pública el 17 de noviembre pasado que durante las protestas sociales se vulneraron los derechos humanos. Las protestas en Chile comenzaron el 18 de octubre pasado en contra del incremento en el costo del pasaje del metro, medida que luego Piñera canceló, pero las manifestaciones se incrementaron en contra de las medidas económicas implementadas por el gobierno chileno en los últimos años. La comisión detalló que desde el 18 de octubre pasado la cifra de muertos durante las protestas sociales ascendió a 26, de ellos al menos 5 habrían sido por acción directa de agentes del Estado y 2 bajo custodia del Estado en comisarías de carabineros. La CIDH afirmó que la Fiscalía Nacional investigó 2.670 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 422 hacen referencias a casos de niñas, niños o adolescentes, 44 casos de torturas y 26 por violación o abuso sexual por parte de agentes del Estado. Ante las cifras expuestas, instó a las autoridades chilenas a investigar con debida diligencia todos estos actos de violencia e identificar y sancionar a los responsables, así como informar los resultados a la ciudadanía. Manifestó su preocupación por el elevado número de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, registrados por distintos organismos internacionales, así como los propios órganos del Estado.